Autoridades de Protección Civil, Salud Municipal de Aome y personal del Jardín Botánico, Benjamín Francis Johnston, recorrieron este viernes las instalaciones del Parque Sinaloa con el fin de verificar las condiciones del mismo y así poder abrir de nuevo sus puertas el próximo lunes 3 de agosto. Francisco Espinosa Valverde, director de Salud Municipal, señaló que es de suma importancia que las personas que acostumbran a correr en el parque lo hagan con todas las medidas, la principal, la distancia de 10 metros entre cada corredor y el uso de cubrebocas al entrar y salir del mismo. Agregó que el parque está en condiciones de abrir sus puertas, por lo que invitó a la población a acatar las medidas para evitar más casos de COVID-19. Por su parte, Gabriel Salazar Fierros, presidente del patronato del parque, dijo que este lunes se abrirá en un horario de 7 a 10 de la mañana en una primera etapa, únicamente para las personas que acuden a caminar y correr los fines de semana permanecerá cerrado. Dijo que la segunda etapa consistirá en la reapertura en un horario vespertino de 5 de la tarde a 8 de la noche en la misma área de corredores, pero siempre y cuando el sector salud así lo indique. Para Luz Noticias, Adriana Ochoa.